Cada año las catástrofes naturales afectan en todo el mundo a millones de personas. Tifones, corrimientos de tierra, inundaciones, incendios... A medida que el cambio climático se hace más patente en nuestro planeta, sus efectos son más perceptibles. El estado de emergencia climática es una medida optada por diversas entidades, ciudades y universidades como respuesta a precisamente eso, el cambio climático. Actualmente son alrededor de 900 entidades de todo el mundo las que han declarado este estado, entre ellas España. Hoy hemos adoptado, por acuerdo del Consejo de Ministros, la Declaración de Emergencia Climática, queriendo mostrar con ello el compromiso firme de este Gobierno con esta agenda y la prioridad que damos al desarrollo de políticas transversales para abordar. Las primeras medidas que se llevarán a cabo en España consisten en llevar a las Cortes un proyecto de ley para alcanzar emisiones netas cero no más tarde de 2050. Además del Gobierno de España, otras entidades se han sumado para emitir su propia definición de emergencia climática. Para la Fundación del Estado Urgente, FUNDEU, es un término más preciso para aludir a una dimensión temporal corta para actuar y que verazmente traslada la necesidad de adoptar medidas intensas desde ya para afrontar el problema. El origen del término sigue siendo muy confuso. Por eso, muchos apuntan a que la primera referencia que hubo de él se dio en un artículo publicado en The Age, un diario australiano. En esta pieza, más de una decena de personas influyentes expresaron en forma de carta que el Acuerdo de París ya no era suficiente para frenar los efectos del cambio climático. Por ello, hacían un llamamiento al Gobierno australiano para declarar la emergencia climática con el fin de dar los primeros pasos en esta lucha. Desde ese momento, cientos de comunidades, países e incluso el mismo Papa han decretado el estado de emergencia, síntoma de los nuevos tiempos y desafíos a los que se enfrenta la humanidad.